La razón de vivir me diste cuando ya no tenía Extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó Y me diste alegría cuando antes solo tenía amarguras Me diste tu amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Y por eso yo te agradaré Me diste tu amor cuando nadie me quiso amar Dormeaste mi llanto y mi lamento en gozo Y todos mis sueños tornaron sin realidad Tú me miraste con ojos de amor y ternura Me diste tu amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Y por eso yo te agradaré Me diste tu amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que yo te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Y por eso Señor yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste tu amor cuando nadie me quiso amar Me diste tu amor cuando nadie me quiso Amando a mí